Me voy contenta, no sé qué pasó hoy, pero me voy contenta. A ver usted, ¿me puede contar un poquito? Bueno, a mí me tocó pimpollo, tulim tulim, entonces yo quise relacionar el ángel de Romina también con el video que tiene un vestido y simulan unas alas, los tules, entonces yo dije, bueno, voy a hacer una estructura para que se vean esas alas, pero como si fuese... Como un espaldar está construido. Sí. Me encanta. Sí. Bueno, me parece bien. Cuiden el pelo, el maquillaje, intervengan en qué va a ser la modelo. Me voy... No me voy tan mal hoy, ¿eh? Ay, qué alegría. Me gusta lo que me contaron. Me gusta. ¿Te podemos pedir un favor? ¿Cómo no? Dígame. ¿No le puedes soltar por esta semana un poco la mano a Gersi? ¿Que le suelte qué? Pero yo se la solté hace rato la mano. Me voy a retirar porque si no... Nada. ¿Sabe qué pasa? Si no me retiro, se ponen confianzudos. Así que no. No, no, no. Esta semana. No hagas, me voy bien. Es más complicado. No haga que me vaya mal. Me voy. Me voy con el otro grupo. Ah, mira. Mira, mira. Mira, mira. Me voy con el otro grupo. Es mi trabajo. Tengo que ir con el otro grupo. Pero mirá... Los veo muy celosos, ¿eh? Controlen eso. Controlenlo. Bueno. Mmm.